En nuestro jardín infantil estamos muy preocupados y estamos trabajando en trayectoria educativa. Como nuestros niños del jardín infantil se vinculan con el primer nivel de transición, nivel pre-kinder de las escuelas y hemos creado acciones y estrategias en conjunto con las escuelas para motivar diferentes experiencias educativas dentro y fuera del establecimiento. Por eso estamos cambiando Peñaflor.